Música Lo que queremos es que el Instituto Casas Fiscales ya haga presente y haga bien el ejercicio para poder demoler estas instalaciones y no nos permita a nosotros como tal seguir viviendo las anomalías con todos los habitantes de calles que vienen a consumir sustancias alucinógenas. Música Entonces todas estas personas de alrededor del barrio han venido acumulando las querellas para poder presentarnos o que la Defensoría del Pueblo nos apoye como tal en mantener la acción popular para poder demoler como tal el ejercicio y mantener como tal una placa huella para que no sea un espacio para que los habitantes de calles sigan interrumpiendo o haciendo sus necesidades. Música La Fuerza Militares va a iniciar unas operaciones especialmente en el área del Magdalena Medio donde está la presencia de las disidencias amenazando de llegar a Santander pero lo claro es que acá nosotros vamos a estar muy pendientes de que esas operaciones sean efectivas. Música Se comprometió a llevar 120 hombres, los llevaron, la Armada Nacional a llevar 30, los llevaron, a llevar 13 elementos de combate fluvial a realizar operaciones conjuntas y las están haciendo y en Barranca tenemos una reducción de los homicidios casi de un 40%. Música Primero como los mencionaba sujeto conocido con el alias de Moisés de 31 años de edad Ese se hizo un trabajo de judicialización con nuestra Fiscalía General de la Nación y se le pudo, se le pudo, perdón, expedir una orden de captura por el delito de hurto calificado y hurto agravado. Música Un actor criminal que presentamos alias La Garza Esta persona fue capturado en los diferentes planes de prevención y control en los establecimientos abiertos al público Cuando llegamos al establecimiento hacemos las diferentes requisas y se logró capturar a esta persona portando un arma de fuego calibre 32 Música Música